El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias. Tensión entre Rusia y Holanda. Choque entre los dos países. Y es que según Rusia, policías holandeses irrumpieron en el domicilio de Dimitri Borodin, primer secretario de la embajada de Rusia y Holanda, bajo el pretexto inventado de que maltrataba a sus hijos, según lo expresó el portavoz ruso. Exposaron al diplomático y se lo llevaron a una comisaría donde fue interrogado durante toda la noche. Después fue liberado sin ningún tipo de explicaciones o disculpas, según afirmó categórico el portavoz del gobierno ruso. El presidente Vladimir Putin exigió a Holanda disculpas y afirmó que se trata de la mayor violación de la Convención de Viena. Textual. Putin dijo, Estamos esperando explicaciones y disculpas y que los culpables sean castigados. Afirmó categórico el presidente ruso. La marcha fue convocada por organizaciones sociales para pedir fin inmediato a las deportaciones y la adopción de la reforma migratoria, tal y como fue aprobada por el Senado de mayoría demócrata. No obstante, líderes comunitarios, algunos dreamers y legisladores demócratas, fueron arrestados por bloquear la primera avenida, allí en Washington. Entre los detenidos estaban el demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, el líder afroamericano John Lewis, y el legislador hispano por Nueva York, Charles Rangel. Y bueno, pues ya ven, ¿no? Allá sí arrestan a quien bloquea avenidas, aunque sean legisladores. Igualito que aquí. Más 45 días sin Cristina. Allá en Argentina, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner salió con éxito de la operación para extraerle un hematoma craneal. Su evolución fue satisfactoria tras la intervención quirúrgica que, no obstante, la va a obligar a permanecer alejada de unas elecciones legislativas clave, cruciales a fin de mes. Se espera que la presidenta permanezca en reposo entre 30 y 45 días para beneplácito y regocijo de sus opositores. Más en España, protesta nudista en el Congreso Español. Tres activistas del colectivo Femen protestaron, como usted observa, en toples en el pleno del Congreso de los Diputados en España. Justamente cuando intervenía el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, las activistas sin camisa empezaron a gritar consignas a favor del aborto, con la frase, el aborto es sagrado, pintada en sus pechos, que, claro, estaban al aire. Mientras seguridad la retiraba, algunos diputados se quejaban y gritaban, y otros aplaudían vehementemente. Lo que no sabemos es que si era en apoyo a la causa o al espectáculo. México, a la baja, dice el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario ha puesto los puntos sobre las sillas sobre México. En su informe del panorama de crecimiento mundial de este año, el organismo internacional bajó, dramáticamente, la expectativa de crecimiento para la economía mexicana de 2.9% a 1.2% del PIB. Las razones argumentadas por el Fondo son específicas y explica que la inesperada, así la califica, inesperada desaceleración en México, está relacionada con un menor gasto gubernamental, una caída en la industria de la construcción y la lenta demanda proveniente de los Estados Unidos, según informó contundentemente el organismo. Ahora, ahora la pregunta es, ¿qué pasará si añadimos el factor de la afectación de la parálisis del gobierno norteamericano y la batalla por el techo de endeudamiento en el gigante norteamericano que viene? Gulp y recontra gulp. Por cierto, en México, adiós al IVA en colegiaturas y vivienda. La reforma fiscal que los diputados perfilan dictaminar no va a incluir el IVA en colegiaturas, en renta e intereses hipotecarios, lo que aligera el paquete hacendario que impactaría a la clase media. El coordinador del PRI, Mario Fabio Beltrones, en San Lázaro, ya había adelantado los acuerdos para la reforma fiscal entre las bancadas de los principales partidos políticos del país. Y bueno, queda por ver si la reforma hacendaria enfrentará con éxito el inesperado, como lo calificó el FMI, frenón de la economía mexicana, a la que urge reactivarla. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de www.blureport.com.mx El mundo desde México. El report. El mundo desde México. El Eviemento,